Este es el propósito, por ahí, partimos ¡Ey! ¡Grabá, música! Cerro del aire en Oaxaca para ustedes A lo que venimos a bailar, si no a qué venimos ¡Báilele, báilele! ¡Grabá, música! ¡Grabá, música! ¡Grabá, música! ¡Grabá, música! Menos y el estudio es amigo, flama musical, dice, hey, ahora pues, ahora pues esperamos que se diviertan, juro, ñquí, ahora, pues, ahora 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 pues, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.